¿Quién es ese señor? No me diga, que tranquilo. No, 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 le acercan acá. Gracias. Tranquilo. Hola, ¿comandas Petro? ¿Qué haces Petro? ¿Quién es Petro? Hola. Ah, sí que has salido ya. Oye, ¿está hablando con Petro? Sí, salgo de acá de limpiar el lagarto, voy a limpiar el departamento tuyo porque está limpio. Ah, le vas a limpiar, mira vos que bien. Quédate tranquilo, Jorge, sí. Jorge, ¿qué le dice? Jorge, le clavo. Tranquilo. ¿Cómo te han tratado ahí? ¿Cómo le vas a preguntar? Los chagos te han tratado bien. Los chagos. ¿Cómo se los conoce? No, me digan que al otro día cae de una mujer a hacer una visita higiénica. No. ¿Con qué preso? Ah, con cualquier, con el que... Bueno, está bien, con el que... No, tranquilino, está al aire. Tranquilino, tranquilino. Sí. Tranquilino. Escúchame. Sí. Tranquil. Hola, está al aire, amigo. Dame un segundo. Doctor, ¿qué dices? ¿Cómo anda? Lagarto. Está al aire. No, no es el lagarto. ¿Dónde anda el lagarto? No, no, no. No es el lagarto. No es el lagarto. Espera, ponen... ¿Qué canal es este? Doce. Pon el doce, Pedro. ¿Cómo qué canal es? Ay, me va a ver. Ay, sí, para que vea que yo estoy acá. Ya sabíamos dónde estabas vos, no te podías ir, pero yo... Eso, mandale saludos a los chagos de parte mía antes de que te vayas. Tranquilino. 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 ¿Está el cara de venganza? Mira, habla después. ¿Lo has visto el cara de venganza ahí? Sí. Escúchame. Claro, estaba con el cara de... El cara de... Sí. Sí. No, no. Espera que te hablamos. No, no, no. No te lleves nada. Ya tengo los trajes tuyos ahí listos. No. Listo. Saludos a los chagos. Nos vemos en el departamento. No, pero no lo cortes. Ahora, déjelo poner al aire para que hable con la profesora. ¿Quieres salir al aire con el... ¿Que se vaya a dónde? No. Dice que se vaya a la mierda directamente. ¿Cómo anda, doctor? Pero está... No, tranqui. Estoy limpiando esta zona. ¿Cómo está limpiando? Pero ha tirado. Ahí está echado. Ahí voy, espere, espere. Oh, está más amargo que ya saben qué. Oh, ni el viola. Tranquil. No, no es mío. Es de... Es de Yapura. Pero venga para acá. Espere que voy a levantar el teléfono. No, no. No, no tiene que venir. No lo contrataron ahora para limpiar, tranquilo. Sí. Claro, a eso vengo. ¿Qué haces tirado ahí, no viene? Toma, gracias, Yapura. Ya, por... ¿Cómo anda? ¿Qué dices? No. El mismo es. Sí, sí. Por ahí no te ves venir, había otro. No, no, el mismo. Había una chinita que era igual a vos. Ah, no me digas. ¿Cómo le va a decir? ¿Qué haces? ¿Cómo anda? ¿Qué está preparando? Estamos acá, mirá. A ver si un pedacito puede ser para probar. No, no, no. Se va a quedar, tranquilo. Un pedacito chiquito. Un pedacito chiquito, chiquito. No se va a quedar quemada, eh. Como para probar, si no soy judío, yo puedo comer tranquilamente eso. Y se quema. ¿Qué pedimos nosotros? No nos da, él le da. Se quemó, se quemó. Es una cosa tremenda. Me hago el hueso. No, sí, por el hueso. No, sí, por el hueso. Hola, me ha dado la parte del hueso, te desgrateado. Ah, bueno, no. Tonto, tío. Tonto, tío. Alejandra, ¿cuál es su gracia? ¿Cómo está, Alejandra? ¿La mía tiraron el pedo en los velorios? ¡No! No diga él. Por favor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué está chinita? ¿Cómo tiene el lampazo que tiene? Claro, usted viene para limpiar. No, es que chuparse lo que hizo. Tiene un perfume nuevo. ¿Ah, sí? Lampaz. Tome, tranquilino. ¿Quieres? Gracias. Vino a limpiar acá ahora. Hemos estado repasando ahí el escenario y, bueno, estamos viendo acá. Ah, pero está bastante bien de la última vez que yo lo he visto. ¿Y va a limpiar? Al monito ese lo tiene impecable, ¿no? Sí. ¿No lo usa? Es un mono. Bueno, yo le llamo mono. A mí me decían mamelúco. Mamelúco también. Ahora. Mamelúco. Mamelúco, lo que es impecable. ¿Qué pintuco le queda ese cuellito? Ah, sí, este, este. Le da un touch de color. Es que lo he visto vestidos de dos medio así raro. Y digo, tengo que venir con la misma onda yo. Ah, qué raro, ¿no? ¿Cómo raro? ¿Qué dino? Dame un poco. ¿Está bien usted, doctor? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se mantiene bien? Escúcheme una cosa. Venga, venga acá, venga acá. Escúcheme una cosa. Yo también, tranquilino. No, me mantengo bien, de verdad. Escúcheme una cosa. Usted cada vez está mamar y con el lavaca. No, ¿por qué le dice así? No, es un chiste, es un chiste. Escúcheme, para, escúcheme. Usted vino a limpiar hoy acá. Vamos a hacer el intento. ¿Y el fin de semana tiene que limpiarlo en algún lugar? Mire, ahora voy a la casa de Petro. Sí. ¿De Petro? ¿Cómo qué es Petro? ¿Le limpio? Ah, Petro. Acaba de salir a limpiarlo. Me acaba de llamar. Mientras estaba el abogado hablando con usted, me llamó él a mí. Sí. ¿Y eso va ahora? Ahora voy a limpiar un poco ahí, hay que hacer una. ¿Y a la noche qué hace? Y después me voy ahí nomás, me voy para Carlos Pá. ¿Qué va a hacer? Teatro Coral a limpiarle al flaco Páilo. Esta noche, mañana está en el Coral y la semana que viene también. Viernes 12 y 19, sábado 3 y 20, 21 a 30, Teatro Coral. Qué bien. ¿Entradas? ¿A dónde? Ahora, la entrada está en la parte de adelante del teatro. No, lo van a agarrar. ¿Usted me vino a rematar el bullying que está sufriendo desde esta mañana? No me diga que lo ha bulonado. Bullying tremendo. De Yapura, por ejemplo. No. De la vaca. Yapur, cuando era chico, la madre ha ido a la escuela y le dice, acá a mi hijo le están haciendo bullying. ¿Cuál es su hijo? Ese gordo, negro, fiero, caro. Ay, no, no, no. Pobre Yapura, no. ¿Así la han hecho a Yapura? Ahora, así que no me maten lo que quise decir, ¿dónde se consiguen las entradas? En autoentrada. No, mira, por autoentrada y también en la boletería del teatro y en la boletería del teatro Luxor. También se consiguen las entradas. ¿En qué teatro va a actuar? En el Coral. Ahí va a estar el flaco. En la peatonal va a estar el chango ahí. ¿Lo venden también en el Luxor? Por supuesto, ahí. En todo lado. En la farmacia acá a la vuelta también están vendiendo. Mota no dice que no le pagan, Mota le debe. Mota me debe del año 79. 80 cuando yo llegaba a Córdoba. ¿Y el flaco Pairos no le... Ese del 72 me debe. ¿Cómo se llama el espectáculo del flaco? Este, a ver cómo era, a ver cómo dice ahí. Plan X. Solo de humor. No, no, Plan X. Más rápido y más gracioso. Eso es el... ¿Y si es el choro? Es el choro de los autos, pero... Le mandamos un saludo a los chamos en Plan X5. ¿Por qué no? Escúcheme. ¿Por qué no? Y bueno, solo de humor, más rápido y más gracioso. Cosa que a mí... La verdad que a mí eso me resulta muy... Ya cuando dicen rápido ya... Sí. Se cansa. Ahí en Santiago no hay negocio de comida rápida, ¿no? ¿Ah, no? No. Algo de comida lenta. No. Uno. Correcto. Apuesto uno, se ha fundido ahí a las media hora. O sea que si Dante va ahí, tiene que poner el horno a fuego lento. Tranquilo, tranquilo. Usain Bolt es considerado persona no gratis. Claro. Sí. Sí. Escúcheme, si va a quedar un ratito... Me quedo un ratito. Tengo que ir a la calle. Tengo que ir a la calle. Pero que vas a limpiar. Vamos a la calle. ¿Quiere que vamos ahora? No, no, no. Tengo que mandar. Me vuelvo. No siga haciendo bullying. No, si no es bullying. No, si no es bullying. Vamos a presentar a Carolina que está con la gente de la universidad provincial. Que tiene muchas actividades para los chicos. Ah, sí. Como hay que abrir los flacos para ir a Carlos Paz, también casi todo este que viene. Ah, hay que dejar los changuitos en el lado. Carlos, te vemos y te escuchamos.